y amigos cómo están gracias por estar nuevamente acompañándome en este nuevo vídeo espero que te encuentres muy bien el día de hoy vamos a tener un vídeo sobre un reto invitada a participar a este reto por doña susana del canal y pequeño paraíso colombia así que si no la han visitado les hago la invitación a que pasen por el canal de ella tiene contenido muy bonito ya tiene plantas muy bonitas ahí les dejo su canal para que pasen a visitar vamos a tratar de cumplir el reto el reto se trata de mostrar 5 cactus de tamaño grande yo la verdad no tengo cactus grandes voy a tratar de mostrarles los que tengo déjame un comentario regálame un like y suscríbete si aún no lo haces activa la campanita para que cuando suba un vídeo nuevo youtube te avise empiezo con este amigos este está sembrado directo en el suelo está bastante grande esto que tiene por acá son cicatrices de la mata de zarzamora miren cómo está de grandote hasta ya va la verdad no sé si dará floración miren qué bonito es él es grande pero sus espinitas son bien pequeñitas ahí se le pueden ver que son bien pequeñitas y miren la forma de él me gusta la forma que tiene este sería mi primer cactus el nombre de él es cereus argentinensis comúnmente llamado cordón del montiel es una especie endémica del sector del distrito fitogeográfico del nyan dubai dice argentina o sea que es originario de argentina amigos fue lo que yo pude encontrar en la investigación que hice la verdad nunca me ha dado floración espero que de floración quizá no sé y nos pasamos de allá para caminos este sería mi cactus número 2 y éste recibe el nombre de hechinoxis tubiflora es de la variedad porque hay hay bastante variedad de hechinoxis es un cactus endémico de argentina también se encuentra en los desiertos rocosos y es muy bonito miren tiende a dar sus hijos por montones miren todo eso que está ahí son hijitos que se le han desprendido seguimos con el número 3 amigos esta es una variedad de cereus peruvianus monstruoso es originario de sudamérica y este sería el número 4 miren este si da miedo sus espinas tienen muchas espinas y él se reproduce así de amontonadito es como cactus número 4 tengo esta opuntia que es una opuntia monocanta variegata miren esto es muy bonita tengo nada cuidada miren cómo está de maltratadita bueno esto de acá las chimilcas se la comieron cuando la tenía en otro lugar para invierno si las chimilcas se dieron un gusto comiéndose la logré rescatar este pedacito tenía más pero bueno lo otro si se me pudrió este es originaria de américa del sur de las áreas costeras e insulares de brasil uruguay argentina y se encuentra también en perú como cactus número 5 le llegó el turno a esta esta es una especie de espostoa melanostele ay dios mío que nombres tienen que difícil pronunciarlos comúnmente conocido como cactus viejito es un cactus columnar originario de perú crearse hasta unos 4 metros al estar directo en el suelo en soporta largas sequías se encuentra en lugares muy secos y elevados de perú es muy bonito miren es una belleza este sería mi cactus números 5 y como cactus número 6 quiero mostrarles esta otra variedad de cactus viejito o cactus viejita esta es comúnmente conocida como cactus viejita es una opuntia muy bonita muy bonita muy bonita pues porque esta no tiene espinas eso lo bonito de lo atractivo de ellas son sus vellitos blancos este es una belleza amigas y este es una opuntia originaria del norte de méxico se encuentra en américa y soporta altas temperaturas se le conoce como el nombre de opuntia vestida o cactus viejita y les voy a mostrar uno más amigas yo creo que eran sólo 5 yo saqué 7 que tengo está bueno tengo más pero no se los voy a mostrar todos los cactus que yo tengo son cactus comunes no tengo cactus de colección lo que los más comunsitos esta es una mamilaria pero cactus de esa variedad también es muy bonita este regala floración una flor rosada y se reproduce también por semilla cactus no se riegan seguido porque no toleran el exceso de agua y yo les pongo agua cada dos meses a mis cactus yo no les pongo seguido agua a mis cactus y para invierno los tengo en recubierta porque en el invierno si los tienes en maceta se pudren fácil y rápido según como esté el clima porque si estamos ya en temporada de verano les pongo cada mes porque si está muy caliente pues entonces ellos se deshidratan más rápido y cuando estamos en invierno les pongo cada dos meses porque hay mucha humedad y los cactus no toleran el exceso de agua en el sustrato para ellos sería tierra que no lleve demasiada descomposición de hojas sino que una tierra más un mineral revuelta con bastante piedra amigos gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del vídeo espero que te haya gustado el reto pasan a visitar el canal de nuestra amiga susana mi pequeño paraíso colombia bueno reto cumplido yo me despido si dios me lo permite nos veremos pronto en un nuevo vídeo adiós y